¡Hola a todos! Un día más a mi canal. Hoy empieza el último y tercer vlog del viaje desde Istambul. Y ha llegado al paraíso de los avalorios. Hay ocho plantas llenas de avalorios. Cuando llegue a casa os haré un haul con todas las cosas que he comprado y haremos varios DIYs con todas las cositas porque de verdad era todo súper barato. Ahora que hemos comido vamos a seguir dando vueltas por el bazar. Ya hemos dado varias vueltas por el bazar y ahora iremos a cenar y al hotel a descansar. ¡Buenos días! ¡Vamos a visitar la ciudad! Un consejo, si venís a la mezquita ir bien tapadas. Hemos visitado la mezquita azul, Aya Sofía y la cisterna de agua y ahora vamos a comer e iremos a dar una vuelta en barco por el mar. ¡Buenos días! Hola a todos, como veis ya estoy en casa y es que esta vez he dejado el DIY para ahora. Porque solo tuve dos días para visitar Estambul y preferí aprovechar el tiempo al máximo allí y dejar el DIY para ahora. Antes de hacer el DIY os voy a hacer un haul con todo el material que compré en las tiendas de avalorios. Este haul no solamente lo hago para que veáis el material con el que vamos a hacer el DIY y para que veáis todo lo que compré. Sino porque bueno, muchas de las tiendas donde fui tenían página web y lo que voy a hacer es probar todo el material y después recomendaros que tiendas me han gustado. Porque cabe decir que los precios vais a ver que son súper baratos, pero quiero asegurarme que la relación caída-precio está bien. Así que nada, empecemos con el haul. Este es casi todo el material que compré. Compré cuentas de distintos colores, avalorios de cristal de distintos tamaños, cuentas mate, avalorios alargados, sbaroskis, piezas de dos agujeros y de dos anillas, colgantes, pompones, alambes de distintos grosores, cadenas, hilos, cintas anchas de avalorios, un telar, un bidalón y esta otra herramienta que no sé cómo se llama, un kit de costura y un cúter rotatorio, cintas, florecitas, asas de piel sintética y asas de madera. Ahora que os he enseñado todo el material que compré, vamos a hacer el DIY, que será la pulsera que habéis visto en la introducción. Esta pulsera yo la he realizado con el telar que compré y muchos de los avalorios, pero si no tenéis telar podéis hacer lo que hacía yo antes, que era utilizar una caja y pegar dos peines a cada lado para utilizar las púas para pasar los hilos. Os dejaré por aquí alguna foto, si la encuentro y nada, si os gusta la idea, vamos a hacer esta pulsera. Vamos a necesitar un telar, aguja de hilos, un cierre y avalorios. Para empezar, colocaremos y anudaremos cuatro hilos en el telar, dos de más huesos, los de los dos extremos y dos de más delgaditos, los de los centros. Una vez colocados, enhebraremos aguja hilo y empezaremos a tejer la pulsera. Para tejer, debemos enhebrar las cuentas que deseemos en el hilo, en mi caso, enhebre seis, colocarlas en medio de los hilos del telar y pasar la aguja por debajo del hilo y por dentro de los avalorios. Una vez hecho, uniremos los dos hilos con un nudo, para que no se deshaga. Ahora, repetiremos el paso anterior. Enhebraremos las cuentas que deseemos, las colocaremos en medio de los hilos y pasaremos la aguja por debajo del hilo y por dentro de las cuentas. Ya veis que es una pulsera súper fácil de hacer, con la que podéis obtener una infinidad de diseños. Podéis seguir la cenefa, colocarlos a valores de forma aleatoria, utilizar cuentas del mismo tamaño, mezclar tipos de cuentas... Si a alguien le ha gustado el modelo que he hecho, o cualquier otro que veis al final del vídeo, os dejaré en la cajita de información una foto para que podáis seguir el patrón. Para terminar, pasaremos un hilo en forma de zigzag en cada uno de los extremos. Es decir, haremos lo mismo que hemos hecho hasta ahora, pero esta vez solo con el hilo, sin las cuentas. Una vez tengamos los dos lados hechos, cortaremos los hilos que habíamos puesto al principio en el telar y los anudaremos entre ellos. Los aseguraremos con pegamento, los cortaremos y colocaremos el cierre. Ahora, haremos lo mismo del otro extremo y ya lo tendremos hecho. Si te ha gustado el vídeo, no olvidéis de darle like si te suscribes al canal, por lo menos ningún vídeo más. Ahora ya se han terminado los vlogs de viaje hasta la próxima salida, que no sé cuándo va a ser. Y nada, a partir de este domingo vuelven los vídeos regularmente, los vídeos que solía hacer, de DIYs, que tengo muchísimas ideas. Y tenía muchísimas ganas de volver solamente para poder grabar todo lo que se cuece en mi cabeza. Porque tengo muchas ideas y creo que algunas os van a gustar muchísimo. Así que nada, nos vemos el domingo con un vídeo más. ¡Adiós! ¡Adiós!